Como un acuerdo histórico calificó el presidente Salvador Sánchez Serén la aprobación de las reformas al sistema de pensiones. En cadena nacional, el mandatario reafirmó a la población la sanción del decreto que, según sus propias palabras, garantizará un retiro digno para los salvadoreños. Que haciendo uso de mis facultades constitucionales he sancionado el decreto que contiene la reforma a la ley del sistema de ahorro para pensiones para su aplicación inmediata, con el objetivo de aumentar los beneficios para los trabajadores, reducir las ganancias de la CFP y sanear las finanzas del Estado. Las reformas han sido catalogadas por expertos como un salvavidas para que el gobierno no caiga en impago y, según el presidente, representan un paso importante. Además, justificó la emisión de títulos para el saneamiento de las finanzas públicas. Esta emisión de títulos fue necesaria por la demora en la aprobación de la reforma al sistema de pensiones que tuvo elevados costos para las finanzas del país. El gobernante también felicitó a los diputados y al mismo tiempo hizo un llamado para practicar el diálogo y dirigir al país por una buena ruta. Las 14 reformas se hicieron efectivas mediante la votación de 74 diputados de todas las fracciones legislativas. Este es un informe de Tatiana Funes.